En el caso del homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, cometido en agosto del 2021 en el municipio de Ixtazoquitlán, en Veracruz, fue detenido un regidor que estaba vinculado también a este evento criminal, es uno más de los detenidos por este hecho. Se trata de Alejandro N., alias El Munra, que fue detenido en Córdoba, Veracruz, y es por el homicidio de Jacinto Romero Flores, con lo cual se sigue avanzando en este tema también.